Era súper largo No se esperó mucho tiempo Y nos fuimos a buscarle Y una esperanza le dimos y así Donde ya no decidimos salir Era demasiado tarde No nos golpeamos total ya se fue Nunca de acuerdo pudimos estar Cuando quisimos de pronto volver Iba llegando al altar Por hoy de siempre los tragos de alcohol Son eficaz para cualquier dolor Quizá yo no voy a olvidar de un calor Pero no mi corazón No se esperó mucho tiempo Y nos fuimos a buscarle Y una esperanza le dimos y así Donde ya no decidimos salir Era demasiado tarde No nos golpeamos total ya se fue Nunca de acuerdo pudimos estar Cuando quisimos de pronto volver Iba llegando al altar Y una esperanza le dimos y así A ver